La campaña sigue adelante y cada vez queda menos para que el domingo llenemos las urnas de esos votos a favor de las soluciones. Y lo que ayer le llenamos fue ese frontón de Zarauz en otro acto multitudinario donde Pello Uriza, Reixabier y Sasi volvieron a remarcar que el único modelo frente al del PSE, PNV y el PP es el modelo de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Aurera pauso emateko unea iritzi da eta Euskal Herria Bildu pauso hori estatua sortzea dela argi du. Hori da gure proposamena eta kompromisoa. Galdera ordea urrengo adag, ser jingo du susuk Urkullu jauná. Que va a hacer usted, señor Urkullu? Euskal Herria Bildu propone la creación de un estado vasco en Europa. Esa es nuestra propuesta y nuestro compromiso. Y vamos a acompañar hasta el final el camino que decide hacer la ciudadanía vasca, sin más límites que la voluntad de la sociedad, como en Escocia, como en Flandes, como en Quebec. ¿A qué se compromete el PNV? Porque, y lamentamos decirlo, su credibilidad está muy entre dicho después del último intento de confrontación política con el Estado. Entonces, el límite fue la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Va a volver a ser así, señor Urkullu? Euskal Herria Bildu le anima a comprometerse con la mayoría de la sociedad, ni más ni menos. Urduriz, omatzen dugu EJ, PS, eta PP, bolsera maileak. Euskal Herria Bildu, koal izaberen aurka ari dira, elkar hartuta, etengabe, gogor eta zatar. Gure aurka da biltza, Euskal Derri Geltzalea, Alderri Sozialista, eta PP, iruat bat eginda. Eraldaketarako balio duen eredu bakarra, gurea delako. Ondo pentsatuz gero, ez da arrigarria, krisia sortzen lagundu zuten oiek, iru oiek elkarrekin ibiltzea. Azken buru, irure konpartitzen baidute eredu berbera, krisia sorrarazi zuen eredu berbera. Pertsonengan eta justizia sozialean ardatza duen, ekonomia proposatzen dugu. Exclusio soziala eta pobresia, garesti egiak baitira, estira jasangarriak. Gisarte solidarioa nahi dugu, koesio natua. Repartiremos el empleo reduciendo la jornada laboral, reduciremos las escandalosas diferencias salariales, crearemos un sistema propio de pensiones, la jubilación a los 65 años, y defenderemos un sistema sanitario público de calidad insuficiente. Por otra parte, hoy por la mañana hemos estado en Astéis, en Salburua. Allí, Belena Rondo, Ney Pascual y otros candidatos de Áraba han presentado nuestras soluciones verdes, propuestas a favor del medio ambiente. Baina hainzen duten. Baina Hurtikun, G36ak beroa hakua heiia dugu, だけak hainzen duten, bero batizunia bat eginen duten. Hurtikunia faldokurikoan beroa, PNV, PSI y PP utilizan un discurso plagado de ambigüedades, ocultando a la ciudadanía su verdadera actitud e intereses. Y es que hasta las empresas implicadas en el fracking dicen que la casta política que conforman estos tres partidos y sus leyes son muy moldeables. Por ello, Euskal Herriabildu es la alternativa para paralizar el fracking. Euskal Herriabildu aboga por un modelo energético basado en el ahorro. Y para ello pondremos en marcha políticas eficaces y eficientes, entre ellas una fiscalidad ecológica que obligue a pagar más a quien más contamina. Y como hemos dicho al comienzo, nos vamos acercando al domingo y entramos ya en la recta final. Por ello, queremos volver a decidir en la importancia de cada voto. Así que, ya sabéis, si queréis otra manera de hacer política, el domingo, Euskal Herriabildu. Por nuestra parte, nada más. Os dejamos con la agenda de estos próximos días y con un vídeo todo de humor realizado por los jóvenes de alternativa. Bien, Arte. No blackmail! Ygusat! Los Catalina Hac część de nuestroamado. Los domingo. Libros. Los domingo. Los abogados. Loscke saucos. Los abogados. Los abogados. Los abogados. Entonces, pas. Azeguad. Y creamy de comer. Enありがとうございます! COdled dinero ser유. Oh, yeah, the sanitation, Reggie. Remember what the city used to be like. Yeah, all right, I'll grant you, the aqueduct and the sanitation are two things the Romans had done. And the roads. Well, yeah, obviously not roads. I mean, the roads go without sand, don't they? But apart from the sanitation, the aqueduct and the roads... Irrigation. Medicine. Education. Yeah, yeah, all right, fair enough. And the wine. Yeah, yeah, that's something we've really misread, if the Romans left public baths. And it's safe to walk in the streets at night now, Reggie. Yeah, they certainly like to keep order. Let's face it, the only ones who could in a place like this. All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us? Brought peace. Oh, peace. Shut up.